Música Hoy voy a presentarles mi canción mi amigo Esta canción canto nomás para usted Que sirvan tequila, que sirvan tecate Y yo una caguama, no va a palacer Que vengan las chavas y todos los chavos Para que este amigo les viene a cantar Tienen una cumbia, un zapateado Una ranchera les puede cantar Que sirvan cerveza para toda mi gente Ahora que estoy vivo hay que celebrar Porque ya mañana me llevo a la muerte Y ni los zapatos me voy a llevar Música Ay dolor ya me volviste a dar Tomás por tu culpa mi alma Hay unas grandotas y otras chaparras Hay morenas güeras lo mismo me da Todas son bonitas y todas son bellas Y por cortesía les digo mamá Eso se los digo a todos los presentes Los que están oyendo y a los que se van Porque ya te llevan con banda tocando Un puño de tierra, ganan y se van Que sirvan cerveza para toda mi gente Ahora que estoy vivo hay que celebrar Porque mañana me llevo a la muerte Y ni los zapatos me voy a llevar Música 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 Gracias por ver el video.